San Joaquín, San Francisco, Maguey Verde, Bumangzotá y San Antonio fueron las comunidades de Tecosautla que visitó en los últimos días Rodrigo Castillo Martínez, candidato a diputado local por el Distrito 6. Estamos seguros de que este 6 de junio vamos a ganar con el apoyo de ustedes, cada día este proyecto se va a fortalecer más. Refirió el aspirante de la coalición Vapor Hidalgo en una de sus reuniones. Asimismo, se dijo comprometido con los hidalguenses trabajadores, agradecido con su apoyo, estoy seguro que como su diputado regresaremos a sacar adelante sus peticiones, agregó. Por otro lado, el abanderado del PAN, PRI, PRD y PES, agradeció el respaldo de cada uno de los ciudadanos y puntualizó que la fuerza de todos, sociedad y gobierno, forjarán en Hidalgo que se merece. Gracias por ver el video.